La petrolera Tec Petrol anunció ante el presidente Mauricio Macri y el gobernador Omar Gutiérrez que invertirá 2.300 millones de dólares en Neuquén. La inversión pondrá en desarrollo el área exploratoria de gas no convencional Fortín de Piedra en la formación Vaca Muerta. Hemos desarrollado una reunión con el presidente Mauricio Macri y con las autoridades Tec Petrol quienes nos han anunciado que en el área Fortín de Piedra pasan a desarrollo masivo el área concesionada por 35 años. Van a generar una inversión de 2.300 millones de dólares entre este año y el año 2019. Esta inversión va a permitir dar respuesta cubriendo este 50% de déficit que tenemos en gas y va a generar que la primera de las 17 concesiones hidrocarburíferas no convencionales que en la provincia de Neuquén están en periodo exploratorio pasen rápidamente a desarrollo. Lo que ha generado este acuerdo marco para desarrollar la segunda etapa de Vaca Muerta es que rápidamente 2.300 millones de dólares se pongan y se afecten al desarrollo productivo de los recursos hidrocarburíferos en la provincia de Neuquén generando más producción, generando más trabajo en Neuquén para los neuquinos y diversificando y fortaleciendo el desarrollo económico de Neuquén y del país.